¡Suscríbete al canal! Melendi triunfa en el programa internacional La Voz como coach, revelación con audiencias de 5 millones de telespectadores, 6 álbumes en tan solo 9 años, con más de 1.500.000 ventas y top 10 en ventas digitales, 9 discos de platino y 2 discos de oro, siendo más de 10 veces número 1 en las radios más importantes. Melendi en escena con un directo que no deja indiferente, un auténtico derroche de arte. Más de 2 millones de fans ya han podido disfrutar de sus conciertos, siendo uno de los espectáculos más vendidos del panorama internacional. ¡Muchísimas gracias!